Gracias, buenas tardes. El ciudadano pidió una profunda investigación acerca de la profanación de tumbas en este camposanto. Huáscar Mendieta Roa sospecha que los desaprensivos se llevaron la cabeza del esqueleto humano de su progenitora Zeneida Roa. Expuso que encontró escombros que confirman que el nicho fue abierto y posteriormente cerrado como para no dejar sospecha. Estuvo más de un día supuestamente ahí ese féretro a las afueras y que las autoridades lógicamente cuando se dieron cuenta en el momento que lo hicieron, pues procedieron a introducirlo dentro y poner la tapa. Al llegar al cementerio otros afectados les comentaron que también las tumbas de sus deudos fueron violadas. Aquí en este nicho que fue profanado se puede ver aquí los restos de la tapa. Ha ocurrido con otros más, según me comentan, han profanado la tumba, valga la redundancia, y han sustraído las cabezas. La situación fue confirmada en un recorrido en el lugar donde se pudo apreciar varios nichos abiertos solo con parte de los huesos. Eso pasa prácticamente en todos los cementerios. La verdad es que tiene los estamentos de seguridad del país, la Policía Nacional tiene que empoderarse. Mendieta Roa expuso que esté en la disposición de procurar que las autoridades abran la tumba de su madre para confirmar que allí están todos sus restos. Bueno, yo he venido dos veces, claro que sí, estoy en la disposición, pero es un asunto que... Tras un breve recorrido por algunas tumbas de este Campo Santo, se pudo comprobar que algunas de las mismas se encuentran destapadas. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.